No va a ser lo mismo ahora que cuando Calderón, he estado pensando, porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer en este juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada de participar de todos los sectores. Antier hablaba yo del New York Times, no sé si encontraste el artículo de un periodista del New York Times cuando estaba este señor García Luna, era el super policía, 2008. Entonces, lo presento porque siempre buscan apantallarnos y hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes. Ahora, todas las declaraciones en su contra, muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a los pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son tres cosas. Una, sí es cierto. Y dicen, ¿se fabricó? Ah, ¿y quién fue? Dos, venganza contra el ejército mexicano. Porque cuando pasó lo del general de Cielo Fuegos, ordené que se subiera el expediente completo al internet. Y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde va a llegar el caso? Nada más va a ser García Luna. Repito, sí, montaron el caso. Si no hay fundamento. De todas maneras, hay que investigar y castigar al que, como se dice en la Biblia, levantó falso testimonio. Y si sí hay pruebas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Con García Luna fue sólo él? ¿No se va a ampliar?